La presidenta Cristina Fernández de Kirchner empezará mañana su octavo año al frente del Poder Ejecutivo con cerca del 50% de imagen positiva, indiscutido liderazgo en su espacio político y centralidad en la agenda nacional. Las jefas y los jefes de Estado y de gobierno de los países iberoamericanos, reunidos en Veracruz, México, pusieron de manifiesto su enérgico apoyo al país en relación a las cuestiones malvinas y a la disputa con los fondos buitre. La Cámara en lo contencioso administrativo federal confirmó las multas para los supermercados que no cumplieron con la venta de determinados productos promocionados en el marco del programa Precios Cuidados. Un informe del Senado de Estados Unidos desnudó y condenó las prácticas más oscuras de la CIA, acusando al organismo de inteligencia de torturar a presuntos islamistas. No me queda mucho tiempo como jugador y el título sería un sueño, dijo Diego Milito en la previa del decisivo partido del domingo ante Godoy Cruz por la última jornada del torneo local.